¡El amigo Junior Martínez! ¡Los siete pedazos, Pedro! ¡Caimán Glass! ¡Tócale ahí a Odeli Gori, Caimán Glass, de Maguire! ¡Ambioris Lagual, el Superman! ¡Lo dejen, Ambioris! ¡Folk, el Tito! ¡Los siete pedazos … ¡Habla becas, as tú! ¡Los siete pedazos! ¡Folk, el Tito! ¡Folk! ¡Ponso! 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 ¡Fuera! ¡Ponso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.